El sol cayó, alejó a la mañana, para no poder tener la vida la suya bella. La musita con sus vidas, con un claudito cariño, se vino con su tuvegazo, con mi fuera un juicio de su hijo. La musita con su cuerpo, la musita familia, con un maldito cariño, a la ciudad de aján. ¡Gracias! ¡Gracias!